Pasamos por Bambú y nos vamos a lo que vendría siendo un mirador maravilloso de lo que es San Pedro Atacama, sus volcanes y las tres cordilleras que nos rodean. Bueno, empezamos el día 1, esta es mi casita, que la voy a echar mucho de menos, aquí tengo una fotografía mía, esta es mi habitación donde hago todas las ediciones, mi ordenador, mi setup, y aquí tengo pues bueno la mochilita, la verdad que es un poco grande, y luego aparte de la mochila llevaré también este estuche donde guardaré mis cámaras y demás. Adentro tengo el dron también, el maletín del dron lo tengo en esta parte porque haré bastantes vídeos con dron y con la cámara. Bien, pues ya estoy preparado, como podéis ver tengo aquí la mochila, la delantera de la cámara, muy poquito cargado, tengo también el abrigo y demás, así que nada, tenemos que coger ahora el autobús, son 4 horitas hasta Madrid. Bueno, pues aquí cojo el autobús hacia Madrid, desde Logroño, mientras veo las vistas de La Rioja, voy haciendo el check-in, así lo tengo todo preparado, y bueno, una vez llegado a Madrid, cojo el vuelo y me dirijo hacia Santiago, pero haciendo una escala primero por Bogotá, en total son 22 horas de vuelo. Lo que más me sorprendió cuando llegué a Santiago fue la cordillera de los Andes, ya pude apreciar cómo se veían esas majestuosas montañas y desde el fondo vi la montaña concavo, parece sorprendente ver cómo una montaña está a nivel de tus ojos, es una montaña que tiene una altitud de 6.960 metros por encima del nivel del mar, en teoría es el más alto de la tierra después del sistema de los Himalayas, por lo tanto se considera la cima más elevada en América. Una vez llegado hacia Santiago de Chile, me dirigí hacia el hostel porque estaba cansadísimo, fueron 24 horas eternas de puro viaje y así me dispuse a descansar para el día siguiente coger el vuelo hacia Atacama. Una vez que salí de Santiago de Chile y ya me dirigí hacia Calama, empecé a ver paisajes desérticos. Y con mi amigo, el del Uber. Cuando llegué a Calama, cogí un Uber y me hice amigo del conductor. Como nos caímos tan bien, nos dirigimos hacia ver un atardecer, me enseñó una zona suya donde se pueden ver unas buenas puestas de sol. Y bueno, pues vamos a comer aquí. Este me parece que tiene buena pinta. Vamos a ver qué nos sirven de comida. ¡Coño! Este es Pablo. Es un amigo que ya ha compartido dos viajes conmigo y es el primero con el que me encontré. Que me pillas ocupado. Un poquito más adelante nos encontramos con Kala. Kala va a ser la personaje principal de este documental. ¡A mí te alpacas! ¡Vamos! Espérate. Me dormía dos horas, pero si yo a Alpacas no me importa. Me da que me... Bueno, y aquí nos dirigimos a San Pedro de Atacama en un viaje de dos horas para reunirnos con todo el grupo. ¡Estamos aquí! Vamos a pasar un frío que flipas, ¿eh? Desierto, desierto, pero... Te vas a duchar... No te vas a duchar directamente. Necesito duchita. Aquí no hay agua, es un desierto, Pablo. Pues... De camino en el pueblo nos encontramos con la tercera persona. Esta es Mik. Una personita bella que viene desde Buenos Aires. ¿Todo bien? Vengo desde Argentina. Recién llegadita, muerta de calor y deserto. Y bueno, ya la cuarta persona que nos encontramos fue a Bambú. Bambú es el que organiza nuestro viaje. Igual dejar equipar y lo podemos dejar... Sí, tío. Calaba un poquito. Yo sí. A mí me sigo, a mí me está andando más alzón. Me está haciendo ese sueño. Este es el paraíso. Claro. Yo voy a este tiempo. También, como no, nos acompañó en su hermosa mujer, Whispers. Y la pequeña Asia, que teníamos muchas ganas de conocerla. ¿Tú qué vas a comer? ¿O ya has comido? Yo voy a comer una quesadilla. Ah, bueno. ¿Tú sabes que tenías una empana? ¿No os habías dado una empana? ¿Tú qué tienes, por ahí? Yo a topo de herbívoro. Falafel. No sé nada. ¿Y tú, Pabloski? Le hemos copiado a Cala. A ver qué tal ha elegido. A ver cómo echarle aceite a Pabloski. Vaya toma. Tudor. ¡Suena. Tudor. Pues si quieres una máquina que enfoque poco, coge la mía. Pues que la mía es nueva. A ver si ya me hacen empanadillas tan buenas. ¿Cuánto cuesta una? Son de carne todas. Uno tengo de carne, tengo pollo con queso, champiñón con queso, napolitanas, vegetariano. Aún un poquito con queso. ¿Napolitanas con chocolate? No, napolitanas es como pizza. Ah, ok. Vale, vale. Conceptos. Conceptos que hay que decir algo. ¿Ya? Genial. Gracias. ¿Y cómo se llama? Cleidy. Cleidy, qué pavo. Salen como, me ha recolado mucho este, son como espíritus y los representan con dibujos así, como que brillan con los puntitos. ¿Tiene la exposición? Vamos, ¿no? Venga, vamos a verlo. Gracias. Muchas gracias, señor. Gracias. Ese perro, Carlos. Se está rascando, Carlos. Me hace perro. Es que si la está bueno. Buenos días. Quiero ser ese perro, perrito. Estamos en el día uno de la aventura. Day number one. Bueno, vamos a sacar fotitos a las nueve de la mañana. Sí, sí, sí. Con todo este material que tengo en mis manos. Que Kala tiene unas ganas, aquí la amiga, que vamos. ¡Yuu! Estáis gozando, ¿no? Que estás comiendo, Pablo. Empana de pollo. Sí, Álvaro. Bien contundente. Y aquí viene mi tarta. Ay, con una sonrisita y todo. Ya que bueno. ¿Necesitan algo más? A ver, Kala, lo tuyo, ¿qué es? Un cafecito. Un yogurcito natural. Con arándanos, almendra y leche de la buena, ¿no? De la que tomamos por allá. Amazing yogurcito. Y esto era, porque ya no es esto, era un cappuccino. Un cappuccino, sí. Que yo quería ese cappuccino y me cogí un café con leche y me han servido. Pero bueno, está muy rico también. Por lo menos no te lleva al baño directo, ¿verdad? Estomago contento, cuerpo contento. No se puede. Yo soy Paula, aunque mucha gente me llama Kala. En este viaje todos me llaman Kala. Es maravilloso. Tengo 29, pero cumplo aquí con todos ustedes 30. Y bueno, llegué aquí porque vi una oferta del viaje. Estuve haciendo un trabajillo de traducción para Bambú. Y al final ha salido Torredondo y me he presentado aquí. Después de muchas aventuras para poderlo hacer bien. Ya conocí a Bambú desde Marrakech en 2018, que nos fuimos para allá de viaje. Y deseando hacer otro viaje con él y con la tribu que se presente. Y aquí estamos. O sea, ni tan bueno. Bueno, hace varios años lo sigo en redes. Es un gran referente en la fotografía. Yo también soy fotógrafa. Vi que hace viajes. De hecho, hace rato que quiero hacer alguno. Y viendo la cercanía, siendo yo de Argentina, fue una buena oportunidad. Y un día vi una propuesta que había hecho por redes que buscaba a alguien que edite videos por intercambio. Así que me anoté y aproveché la oportunidad y acá estoy. Y bueno, yo soy Sara. Vengo de un pueblito cerca de Barcelona, de Castelldefels. Y hace mucho tiempo que seguía Bambú por YouTube y por redes sociales. Y la verdad que me inspiraba muchísimo viajar. Es una persona que me gusta mucho estar siempre de acá para allá y conociendo muchas culturas. Y la verdad que me motivaba mucho el viaje a hacerlo con Bambú. Y nada, me vine. Me gustó mucho el viaje de Uyuni a Atacama porque tenía la idea de ir a Alzarar de aquí. Y me vine sin más. Y la verdad que pinta muy bien de momento. Cómo lo conocí y es raro. O sea, yo miraba hace mucho videos de fotografía, de cosas por ahí más, de paisajismo y eso. Conocí a Kike y a Bambú. Después vi que empezaron a organizar viajes juntos. Yo los conocía por separado. En general, me gustaban los viajes. Eso me llamaba la atención por dos cosas. Por un lado, que es como un poco viajar con gente que tiene intereses parecidos. O sea, tenés que ir a sacar fotos a un lado de noche, por ahí hacerlo con amigos. Lo hacía. Pero por dentro sabía que yo no la estaba pasando muy bien. Y era más un hacer un favor. Hola, yo soy Carlos. Soy de Asturias y conocí, bueno, contenido de Bambú en YouTube. Hace ya bastantes años. Lo conocí por sus videos viajando por Latinoamérica sobre medicinas espirituales. Que me llamaban bastante la atención. Y en 2019 vi por Instagram que promocionaba unos viajes que estaba haciendo. Uno de ellos a Egipto para aprender de fotografiar. Y yo no tengo ni puta idea de fotografiar. Tenía menos entonces. Y decidí ir y fui. Me pareció una experiencia muy chula. Luego he viajado con él también a Islandia y ahora estoy aquí. Y bueno, siempre se junta gente muy guay. Son experiencias muy guapas y un formato de viaje que me ha gustado. Soy Pablo Martínez y me dedico a la pintura. Yo conocí a Bambú hace dos añitos, cuando estábamos en cuarentena con el COVID. Y me acuerdo que tenía unas ganas de viajar y de salir de Pamplona, que es donde nací, de flipar. Y ahí Instagram, por aquí y por allá. Porque había mucho tiempo me salió un anuncio suyo que organizaba viajes. Justo tenía uno organizado a Islandia. Bueno, reservé, empecé a hablar con él. Y como tenía buena sensación, veía que estaba guay, pues probé. Y fue mi primer viaje. Luego repitiendo lomitas. Y este es el tercer viaje que hago junto a él. Tengo muchas ganitas de que empiece el viaje y de disfrutar, aprender y abrirnos. Para poder conocernos guay. Y bueno, me faltaban tres personas porque todavía no habían llegado. Que son Isa y Atik, que vienen de Quito, Ecuador y su hermana Eli. Que venían los tres juntos, pero llegaron más tarde. ¿Aquí en medio o en medio? ¿Aquí en medio? ¿Y? Sí. ¿Solo vas tú en medio? ¿Aquí abajo, sí? Tú arriba, si quieres. Hecho. Y bueno, en plan, cuando estemos ahí, vamos en dos autos, vamos a parar en sitios que son más inhóspitos. Llegamos a lugares que, bueno, están como en medio de la nada. Es todo muy desértico ahí, igual que aquí. Vale. Y son lugares que tienes unas mantas gigantes para ponerte encima, que pesan como un muerto. Te los comentaba varias veces, tengo mucha curiosidad. Bueno. La frontera con Bolivia está a mucha altura. Sí. Entonces vamos a subir hasta los cuatro mil y pico metros. Y ya a partir de ahí es la altura en la que estamos. Es a lado de Uyuni son cuatro mil doscientos, una cosa así. Porque es la presión atmosférica que es incluso superior aquí de lo que es arriba. Sí. Entonces hay muchas personas que llegan aquí, les da mal de altura y ya te acostumbras y uno te va arriba. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser si está más alto? Es un misterio. Oh, wow. Estaba ahora como el sitio pegado a la frontera, que es, en cuanto a los alojamientos que está en mi tiempo de viaje, yo creo que es el más inhóspito de toda mi vida. Bueno, los viajes se suelen desarrollar bien y nunca me ha pasado, pero siempre digo si hay algún problema con alguna persona en el viaje o en cualquier tema del viaje, lo mejor es que antes de hacer bola y que alguien esté incómodo, pues que directamente me lo diga a mí, en privado, oye, me está pasando esto, que no sé si tal, y así se resuelve. Que lo suyo es la comunicación y que nadie se vea con ningún problema en el viaje, que estamos aquí para disfrutar. Ay, pobre Mik Mik. Creo que vas a ser la que peor la va a pasar. Traigan gorro. Pasa 24 horas, yo tengo un camarón. Bueno, y aquí os presento al personaje principal que nos va a guiar en todo este viaje de Chile. Su nombre es Franco y es un guía chileno que para mí es de los mejores que he visto. Explica el detalle todo lo que ve por sus ojos. Es un tío que respeta a la Pachamama y que nos enseñó a conectarnos con la naturaleza. Primero, como podrán ver el día de hoy, es el río de San Pedro o río Atacama, que como verán está completamente seco. Pero no es que esté seco, lo que pasa es que vivir, toman todo el agua y la llevan por los canales que podemos ver alrededor. Por eso tenemos todo lo que es el Valle Fértil de San Pedro. De aquí nos vamos a ver lo que vendría siendo conocido como La Playita, un lugar que actualmente se toma para hacer fiestas clandestinas, pero que el día de hoy, ya que no hay gente, es un lugar maravilloso para ver las estrellas. Posterior, vamos a volver al pueblo, pasamos por Bambú y nos vamos a lo que vendría siendo un mirador maravilloso de lo que es San Pedro Atacama, sus volcanes y las tres cordilleras que nos rodean. Bienvenidos al mirador San Pedro. Venimos a este lugar por varias razones. La primera, es uno de los pocos puntos dentro del pueblo que podemos ver el volcán principal con un pequeño bosquecito al frente. Como podrán ver, dentro de ese gran árbol vive el carancho que estaba hablando, el águila que aparece por acá, siempre está merodeando ese lugar, así que ojo con ello. Segundo, tenemos vista las tres cordilleras que nos rodean. Como bien hablamos, la principal, los Andes, la más larga del planeta, con el volcán principal, Likankabur, el volcán del pueblo. Segunda cordillera, a mi mano derecha para allá, Cordillera de la Sal. Una cordillera bastante pequeña, solamente 180 kilómetros, pero tiene el Valle de Marte, Valle de la Luna, Valle de Muerte, pequeño valle y la micro abandonada que parece como Into the Wild. Podemos ver arriba un Pucará. Los Pucará son fortalezas prehispánicas y preincaicas que aparecen en todo el territorio andino. Eso ahí es una fortaleza. ¿Y por qué está allá arriba? Porque como bien vimos hace un tiempo, aquí tenemos 200 kilómetros de rango visual. Allá arriba un poco más inclusive. Desde allá arriba no es un punto que protegemos algo propiamente tal, sino que tenemos el punto estratégico que podemos ver en todas direcciones, prácticamente 250 kilómetros. Y por eso mismo se genera la fortaleza de arriba. Por favor, fíjense en la cordillera. Síganla hasta donde se pierde hacia esa dirección. Ese volcán tiene 6740 de altura. Segundo volcán más alto del mundo. Lo importante de esto, de aquí para allá hay alrededor de 200 kilómetros. Entonces, ese volcán en enero liberó ceniza al aire. Se pudo ver todo eso, pero para nosotros solamente un pulso. Se probó el acceso de él. Estuvo en alerta naranja. Monedio de horario constante. Alerta amarilla. Toma de terreno es un concepto que en Chile viene fuerte desde los años 70. La toma de terreno es cuando tengo un terreno fiscal, que es de todos los chilenos. Y como yo no tengo acceso a una vivienda, me lo tomo. ¿Qué ocurre acá? Este pueblo es un pueblo que vive del turismo el día de hoy. Noventa y tanto por ciento del pueblo es turismo. Cuando llega la pandemia, se acaba el trabajo. Lamentablemente, varios de la población acá indígena vive de la renta. Entonces, no perdonar la renta al que estaba sin trabajo no era tan negocio. Algunos sí, otros no. Depende de dónde. Entonces, la gente que vive acá, cuando el gobierno libera los fondos propios, que fueron los de la FP, que tenemos un fondo de pensiones particular y eso lo liberaron. La gente que hizo con ese dinero, se tomó ese dinero y se armó sus propias casas para no pagarle arrendo a nadie más. Es por eso que ese sector no está urbanizado, no tiene agua, no tiene electricidad, ni árboles. Fuera de eso, todo San Pedro es un valle completamente fértil. Preguntas, dudas... ¡Cucucucucucucucucucucucucucucuc ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres que tal hemos de descuartizamiento? ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Pablo! ¿Qué tal? ¿Estamos a día 2? ¿Qué tal has dormido? Ayer bastante mejor. Ayer sí, eh. Hoy tenía un oso buco debajo de mí. Que no me daba tranquilidad. Así que esperemos que la siguiente noche mejor. Vale, vale. ¿Y tú, Mick? ¿Qué tal tu día 2? Excelente. Dormí como bebé. Bueno, qué envidia. Venga, seguimos con Carlitos. ¿Qué tal? ¿Qué tal has dormido, Carlitos? Bueno, bien. Me he despertado un poquito temprano, pero me he puesto a leer. Y ahora que me he echado ya todo bien. Bueno, a ver. La señorita Sarita. Bien. Bastante bien. A partir de las 6 de la mañana ya no podía más. Me lo colore más bien. ¿Y qué dicen los de Quito? Igual. Muy bien. ¿Habéis dormido bien? Sí. Pero llevasteis tarde vosotras, eh. Sí. Nos fuimos a la fiesta. Nos fuimos a una fiesta clandestina. Dijimos, dijimos, los más calladitos, pero los más. Aquí, el que calla. 12 horas de viaje para tener aquí un manín con el objetivo apuntándome la cara. La verdad, poca gracia, eh. ¿Qué ojos más bonitos tienes, Pablo? Gracias, Carlitos. Te pareces a mi padre, así con los ojitos cerrados. Como una huelita ahí. No veo. Bueno. Hoy sí me voy a poner con la cámara. A ver, quita la cosa de aquí. ¿Eh? ¡Buenísimo, gente! Presento a Lexy, nuestro querido conductor de frío. Un fuerte aplauso, si se puede. ¡Hola! ¡Hola! Conductor. El conductor de primera. ¡Ocelero! 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 El primero será Aldea de Tulor, también Parque Nacional. Reserva a los Flamencos. Tiene hartas partes. Lo que es Valle de la Luna, Laguna Chaxa y Tulor. El día hoy vamos a seguir a Tulor, que es una de las ciudades más viejas que tenemos dentro del Salar. Después de eso, vamos a ir a lo que vendría siendo el Depósito Museable Gustavo Lepech. Bueno, tendremos un pequeño museo, donde estaremos una pequeña caminata y después del museo caminaremos un poco por el pueblo y en nuestro costo histórico y terminaremos ya el lugar donde vamos a ir. Abre el camino, vele cual, vele cual, muéstrame el destino. Haré, haré lo que falta, haré lo que falta, haré lo que haga falta, para llegar, llegar al destino. Lo que hace un calvete. Lo que hace un calvete. ¿Un perro muy grande? Sí, un perro muy grande, pero a ver, un perro no tiene, no tiene tres. Mira esto, esto es de garra, eso es garra, eh. ¡No se te va! Lo más antiguo. Aquí tenemos civilizaciones viviendo desde el año 5000 a.C. y algunas teorizan desde el año 12.000 a.C. Biológicas del lugar. Este lugar se fue habitado entre el año 800 a.C. y 300 d.C. y JJ poquito. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a lo que se conoce como la usuna Sejar . De aquí para allá son unas 20mm, 25mm ok. Una vez llegado al parque, tenemos una pequeña caminata, tenemos una pequeña caminata de 10 minutos, más o menos, y de ahí nos vamos directo a lo que son las lagunas. Las lagunas son la séptima laguna más salina del planeta de manera natural, donde van a bañar y van a flotar, esa es la idea. Vamos a volver de la laguna y se tienen que sacar la sal, tienen que bañarse y literalmente sacarse toda la sal, porque si no se van a cocer y no es bonito, así que rojo con eso. ¿Pero si en el hotel en la ducha o en algún sitio? No, acá mismo, al aire libre hay buchito, así que ahí se sacan todo lo que es la sal. Nos vamos a la segunda parte del día de hoy que se llama Laguna Tebenquiche. Tebenquiche es una laguna bastante especial dentro del Salar de Atacama. Tenemos microorganismos bastante especiales a ver el día de hoy y paisajes maravillosos. En ese lugar haremos una caminata de media hora, puede ser un poco más o un poco menos, y aparte los ojos del Salar. Lagunas de agua salada en mitad del Salar de Atacama, en mitad del desierto de Atacama. Tenemos suerte, no hay viento, podríamos tener efectos reflejos, no depende de la suerte en la laguna. Posterior y a todo lo anterior, ya con hambre, por sabernos bañado y todo, nos vamos a ir a comer y tomar Pisco Sour. ¿Todo eso es lo que es el Pisco Sour? Sí. ¿Sí? ¿No? Pisco Sour es una bebida clásica chilena. El Pisco es un fermento a través de la uva. De la uva se saca el vino, si se sigue destilando, tenemos Pisco. Eso se mezcla con jugo de limón y azúcar y tenemos lo que es el Pisco Sour. Vamos a tomar eso en un lugar bastante bonito donde podemos tener muy buenas tomas del Drone, esa es la idea. Y ya después de eso nos vamos fuerte derecho al poder. Preguntas, dudas, comentarios sobre lo que haremos, aquí tenemos el agua, paso nomás para que vaya corriendo para atrás. ¡Olé! Repartan las agüitas, gente, ¡Grande Willy! ¡Grande Willy! ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir! No vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir! Sagan Chile. Y gritamos, la tradición ahí depende si ustedes quieren participar completo o no, dice al seco dependiendo en qué sector esté, al seco es fondo blanco, pero hay de nuevo parte de andinas que sí, parte de andinas que no, así que depende de ustedes, ¿ok? ¿Ustedes las frases completas? Hayaya, nada más, un, dos, tres, gritamos con toda la fuerza, hayaya, y a tomar y a celebrar nosotros la Pachamana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está el planeta llamado Tatooine. Tatooine es uno de los planetas que aparece en la cielo de Mandaloria. Porque Hollywood vino a este lugar y grabó en este lugar se supone, pero no es tan cierto. Lo que hicieron fue venir con cámaras de último modelo a grabar todo. Con luna, estrella, sol, cualquier tipo de formato. Y toda esa información la metieron en un software que se llama Real Engine. Real Engine es el software que corre Counter Strike, God of War, cualquier juego donde uno camina y el mundo va cambiando alrededor. Ese es el software.